Este es el proceso que debes seguir para migrar los mensajes de la plataforma de correo anterior a la plataforma de correo y colaboración de Google Apps para Unicauca. Como primer paso, ingresa a www.unicauca.edu.co e inicia sesión con tu cuenta de correo y contraseña institucional. Una vez dentro del sistema, dirígete al panel superior de la pantalla, haz clic en la opción Configuración y selecciona el vínculo Servidor. Allí se mostrará información detallada sobre el servidor que aloja la información de tu cuenta de correo electrónico. A continuación, localiza el campo titulado Servidor y selecciona y copia, usando el botón derecho del ratón, la extensión de correo que ahí encontrarás. En este caso, copiaremos afrodita.unicauca.edu.co. Cabe aclarar que la primera palabra de esta extensión corresponde al nombre del servidor que guarda tu información. Si eres estudiante de pregrado, posgrado o egresado de la institución, el nombre del servidor que te aparecerá será Afrodita. Para los docentes y administrativos, el nombre del servidor será Atenea. El siguiente paso es ingresar a google.com y acceder a la opción de Gmail. Ahí debes iniciar sesión con los mismos datos de tu cuenta de correo de la anterior plataforma. Una vez dentro de la plataforma de Google Apps, debes ingresar a la sección de Configuración. Para esto, haz clic en el ícono de la rueda dentada ubicada en la esquina superior derecha de tu pantalla. Luego selecciona la opción Cuentas y haz clic en Agregar una cuenta de correo POP3 tuya o de tu propiedad. Aparecerá una ventana emergente en donde debes introducir tu dirección de correo electrónico institucional, pero agregando, después de la arroba, la extensión copiada de la plataforma de correo anterior. Para ello, digita tu cuenta de correo hasta la arroba y con el botón derecho del ratón, pega la información copiada anteriormente. Luego haz clic en Paso siguiente. En la nueva ventana emergente, agrega tu contraseña institucional en el campo indicado y asegúrate de eliminar, en caso de que aparezca, la palabra Mail y el punto seguido de la información que se mostrará en la casilla titulada Servidor POP. Es decir, que en esta casilla debe aparecer únicamente afrodita.unicauca.edu.co o atenea.unicauca.edu.co, según corresponda al caso. Antes de continuar, activa la opción Dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor. Luego, haz clic en Agregar o Añadir cuenta. En la ventana siguiente, marca la opción No y haz clic en Finalizar. A partir de ahora, cualquier correo que recibas llegará al sistema de Google Apps. Desde aquí, también podrás enviar mensajes aunque no hayas migrado la totalidad de correos de la anterior plataforma. Recuerda que los mensajes existentes en el buzón de entrada de la anterior plataforma de correo se pasaron a la plataforma de Google Apps sistemáticamente en un proceso que puede llevar alrededor de unas 36 horas. Una vez finalizado el proceso de migración, es decir, luego de 36 horas, regresa al sistema de Google Apps e ingresa a la opción de Configuración. Allí, haz clic sobre Cuentas. Y al localizar el campo, Revisar o comprobar el correo de otras cuentas, haz clic en Eliminar. Es así como se realiza el proceso de migración de una plataforma a otra. Ahora puedes verificar que los mensajes del correo de Unicauca se han movido a la bandeja de entrada de Google Apps. Si tienes dudas sobre el proceso, comunícate con el área de Contacto 55 escribiendo al correo contacto arrobaunicauca.edu.co llamando al teléfono 820 9900 extensión 55 o a la línea gratuita nacional 018-094-9020. Disator con el proyecto, la colaboración de Google Apps es un diagnóstico internacional local para que se han vol empezado a hacer clic en el video. ¡Gracias por ver el vídeo! A continuación no sin ya перенcederse a YouTube. A continuación no volúplexamente. Muchos estaremos en cuenta aunque son limitaciones conversation單es był sencillo y���iionarios sollaron están aplicaciones comofillables.